Así es de que señoras y señores, continuamos hoy El número, el número que se llama y se titula Algo rico y sabroso para los arceros Se llama El Hombre Misterioso Este es el ritmo de la salsa esta noche para ustedes Dice, y suena más o menos así ¡Vámonos! Es el número de la salsa esta noche, señores ¡A gozar todo el mundo! ¡Venga la salsa, señores! ¡Vámonos! ¡A corrupción! ¡Vámonos! 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 ¡A veremos un poco demeunlo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para el p投rojito y el dinero! ¡Dóyerlo! 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 ¡Voy rinfiendo modelaje! Yo tengo que todo un poco Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Aparentemente no Y soy rico, poderoso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ya me rompiste la puerta Ahora con que yo Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Un saludo para las chicas y se parten del foto Para las chicas y el foto esta noche Hoy estamos para la tercera de haces Sonido marisol Sonido superbeque Inmersidad Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Y dice la ropa Báilelo El hombre misterioso Báilelo El misterioso Un saludo para las chicas para Iseos Y el sonido fiesta brava Unas de Jampa y dice Para los chicas de Jampa Echa el epitáculo Y el hija de Jampa y dice Yo no en ti, yo no le da bien, yo tengo que todo un poco Soy el hombre, soy el hombre, soy el hombre, soy el hombre Dame tacla, es el número especial para las chiquis Es el piano, 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 piano Ya llegaron las chicas de Cartagena esta noche Las chicas de Cartagena llegaron hoy Ya llegaron los ganados y los pachicalcos esta noche Los ganados y los pachicalcos, bienvenidos Esto es Oh, la rosa Presencia de Parísol, en la Colonia Tenta Audio Como dice el número Como dice Es el número para los parles de parte del quinto La gente dice que estoy Hay llegaron las chicas de La Colonia, en la Colonia, esta noche Den carlos, den carlos, den carlos wild Bra Campaign Para los primos Ahí están las chicas del barrio Zanacho Como dice el número Ya llegó el barrio Pascos en 13 Está macho Está lleno de misterio Pong Está lleno de misterio Pong La gente dice que soy Elevante y parrandero Páilelo, misterio Pong Páilelo, misterio Pong Vaya ¿Dónde lo dicen? ¡Los vemos! Páilelo, misterio Pong Desde que tú no estás aquí No sé qué vas a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor Que no me niegues tu perdón Ok, queridos amigos Bueno, vamos a continuar adelante con ustedes en esta gran ocasión Hoy Bueno, pues esperando que le estén pasando súper agradablemente a todos ustedes en esta gran noche Aquí, en este lugar Bueno, queremos saludar a todos los grandes amigos que nos quedaron saludando esta noche Y dice Y dice de lado a lado Los verdugos han llegado Y con sonido marisol Se han quedado Colones tenorios de parte de Jorge Bueno, pues vamos a continuar adelante amigos Con otro de los temas Otro de los temas que hoy tenemos preparados para ustedes En esta gran noche Tenemos saludos por aquí, dice Para Discomóvil Venezuela Y sonido sensación cubana Que hoy nos están acompañando Queridos amigos En esta gran ocasión Bueno, bueno Vamos a bailar señores En otros temas Saludamos a los bebés Para los bebés escarlata Que son Cien por ciento sonido marisol Y sonido intensidad Y los hermanos corro Bueno, bueno Vamos a bailar muchachos Saludamos Saludamos Al barrio Salvatrucha En esta gran ocasión De Ciudad Negra Bueno, pues vámonos a bailar señores ¿Qué les parece? Si nos vamos a decir este tema Llevo por título el número El número para ustedes Al ritmo de La Cumbia de Lucy Todo el mundo va a estar señores Esa mancha Así suena esa mancha Vámonos a bailar señores Rico Como dice el número Cumbia de Lucy Cumbia de Lucy Siempre que te llevo dentro de mi corazón Lucy Lucy tú me causas Para Villegas y Gerardo que se quieren Un chico Lucy te quiero mucho Con inmenso amor Lucy no me atormentes Me vas a matar Para los amigos de la voz Yo te quiero que te llevo en la cordeña Ya no me castigues con tu mirar Con esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira me van a matar Yo te quiero más Cumbia de Lucy Como dice Cumbia de Lucy Mira mira Que bonita cumbia Un saludo para la familia En ese mercado Y Villa el gran mercado Oye no es especial para Villegas Y Villegas y Gerardo que se quiere Un chico Cumbia de Lucy Lucy Cumbia de Lucy Ahí está por los uvas de Alba Lucy te quiero mucho Con inmenso amor Y la cumbia Uvas uvas Esa mancha con Marisol Si no me atormentes Me vas a matar Como dice Yo te quiero mucho Linda costeña Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira me van a matar Yo te quiero mucho Linda costeña Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira me van a matar Vamos a gozar señores Esa mancha Vaya Lucy Para los cachis cachis Y los patos locos Como dice el número Lucy te llevo Cumbia de Lucy De mi corazón Lucy Lucy Tú me cautivas Con tu caminar Lucy Lucy Te quiero mucho Con inmenso amor Lucy No me atormentes Me vas a matar Yo te quiero mucho Linda costeña Ya no me castigues Con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira me van a matar Yo te quiero mucho Linda costeña Ya no me castigues Con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira me van a matar Cumbia de Lucy Cumbia de Lucy Esa mancha señores Para el hijo del saco Un saludo especial para La familia Lugo Mercado Y Villagrón Mercado Para Fiatra y Villagrón Mercado Para Fiatra y Villagrón Mercado Que te quieren un chingo Dice ¿Cómo es Lucy? Lucy ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Lucy Lucy No me atormentes Me vas a matar Yo te quiero mucho Linda costeña Ya no me castigues Con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira me van a matar Yo te quiero mucho Linda costeña Ya no me castigues Con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira me van a matar Como dicen Pero se va ¡Muema! ¡Muema! Esta noche continuamos señores Hoy Hay nuevas maneras Que existen Y nuevas ideas Que llenan Y solo por la experiencia Que refleja el pasado Uno mismo se da cuenta Lo que ha hecho malo Ha hecho malo Que no se ha hecho mal Ha hecho malo Que no se ha hecho mal No me ha hecho malo, no me ha hecho mal No me ha hecho malo, no me ha hecho mal Pensamiento organizado, voy a trabajar La vida es una vencedora Bueno mis amigos esta noche toca el turno al ritmo de la salsa esta noche Claro que sí, bueno pues vamos a bailar niños esta noche Otro de los grandes temas Otro de los grandes temas que ya tenemos para todos ustedes hoy en este lugar Algo de la salsa que estamos trabajando en la actualidad El número 6 me se titula Para todos los bailadores y todos los clubes de baile que hoy me acompañan esta noche Para la SUCU, ajá la SUCU 3318 de parte de Uriel También saludamos en un, no es un embrujo, mi hechicería Son los peores de la chingonería que quieren ser o cantor con sonido marisol Claro que sí Bueno, vamos a bailar señores Este es el número que se llama y se titula La salsa maquiavélica Este es algo de lo nuevo de la salsa Todo el mundo a gozar esta noche Tema es de marisol Así suena esta noche ¿Bailamos? Y los salsa maquiavélica esta noche Todo el mundo a gozar ¡Vámonos! Para todos los clubes de baile Gozar jóvenes En la salsa del Bacabalico ¡Ricos, ricos! ¡Vámonos! 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 Bacabalico Bacabelo llegó Aquí está ¿Cómo vas a escuchar? Bacabelo llegó Aquí está ¿Cómo vas a escuchar? La morena que me gusta No la puedo conquistar La morena que me gusta No la puedo conquistar Parece que tendré que darle La mandra Ahora tomar Parece que tendré que darle La mandra Ahora tomar La maquiavelo llegó Aquí está Tú vas a escuchar La maquiavelo llegó Aquí está Tú vas a escuchar Como dijo maquiavelo Cuando hablaba con Un saludo para los gorris De parte del pollo Dijo maquiavelo Cuando hablaba con pasión En la selva se consigue Remedio para el amor En la selva se consigue Remedio para el amor ¡Colorado! Bacabelo llegó Aquí está Tú no vas a escuchar Bacabelo llegó Aquí está Tú no vas a escuchar Bacabelo llegó ¿Cómo dice maquiavelo? ¿Cómo dice maquiavelo? ¿Cómo dice maquiavelo? Tú no vas a escuchar Bacabelo llegó Aquí está Tú no vas a escuchar Te lo dice maquiavelo Serás tú Es lo mejor ¿Cómo dice maquiavelo? Bacabelo llegó Aquí está Tú no vas a escuchar Bacabelo llegó Bacabelo llegó ¿Cómo dice maquiavelo? ¿Cómo dice maquiavelo? ¿Cómo dice maquiavelo? ¿Qué es lo que tú quieres? Bacabelo llegó Bacabelo llegó ¿Cómo dice maquiavelo? 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 ¡Bacabelo! La mantra ahora sí existe Pa' conseguir el amor La mantra ahora sí existe Pa' conseguir el amor Bicabelo llegó Aquí está Tú no vas a escuchar gestora Un saludo para losurycos de la policía para los 200 1 Entonces ios Un saludo para Rubén y su hermana 100% de Yampaón 100% de Maricé 100% de los Juanes Juan Juan Y Juan José Briceño Esta noche Como dice el número Réngase sabor Réngase sabor Réngase sabor Réngase sabor Réngase sabor Bacabero llegó Aquí está Esto es Presencia de Marisol En la boda de Pedro Y Lupita Colonia Tenorio Como dice Hay un copo de los hogares hoy Bueno mis amigos, esta noche, claro, continuamos adelante con ustedes en el Sagrado Campeón Amigos nuestros, hoy saludamos a todos los amigos para los amigos y a casa Saludos para los amigos de casa Figueroa, para la Ude y Quique, que son 100% sabido Marisol Esta noche también dice del cielo cayó un cometa A Marisol, en Tenorio y Jalpa, se le respeta Esto es de parte de mis amigos los sumas de Jalpa, ok gracias amigos Esta noche también saludamos al Lupillo y el Carnes Para el Lupillo el Carnes, el Carnes, el Chaquetas y la banda Esta noche, la banda Calabazo y siempre, por siempre Marisol Bueno, que les parece si nos vamos a bailar otro de los temas Otro de los temas que estamos trabajando fuertemente Arritmo de Cumbia Este es el número que se llama y se titula El sapo y sus canicas Esta noche, la cumbia del sapo y sus canicas Vámonos a gozar señores, así dice este tema Vámonos a bailar Es la cumbia del sapo y sus canicas esta noche Gózame, gózame ¡Vámonos a bailar! Y el fugitivo de la presa Como dice el número El sapo caniquero Para los amigos de Laudan y Sopo Salta Debate de la organización Los bebés Escarlota Siempre con Marisol E ilusión universal Gonzalo para la línea Y el trique Conseguieron a todo madre Que echen un toro huevo Que echen a Marcos Pérez Es el sapo caniquero El sapo y sus canicas Es el sapo y sus canicas Para el hijo del sapo Para el hijo del sapo Para el hijo del sapo Como la voz del sapo y sus regañados De parte de Fred Romero Está lloviendo un instante blanco Un saludo marisol Que está tocando De parte del barrio pobre De parajes presentes ¡Bienvenidos! Que echen un toro huevo Que echen a Marcos Pérez Como dice el número Marcos Pérez Marcos Pérez Marcos Pérez Allí están los unicornios Simpsons esta noche Allí están los poquitos Y los dos compadres Esta noche en la Tenorio Sonido marisol Rico ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.